En Constructoras EHS, construimos la casa de sus sueños. Hemos construido viviendas para cientos de clientes a lo largo de toda la zona sur. Nuestra calidad en los diseños, construcción y acabados nos caracteriza. Además, los clientes pueden personalizar el diseño de su casa de acuerdo a su presupuesto y necesidades. Nuestra calidad en los diseños, construida en un terreno de 250 metros cuadrados, totalmente cerrado con tapia y un área de construcción de 137 metros cuadrados. Esta casa tiene tres habitaciones, dos baños, cochera para dos vehículos, mueble de cocina, sobre de granito y más. La casa está casi lista, se entregará terminada y puede ser suya por el precio de 43 millones de colones. Estamos iniciando la construcción de un nuevo residencial ubicado en San Ramón de Río Claro y tenemos terrenos disponibles para la construcción de su vivienda. Aquí podrá tener su casa con un precio que va desde los 38 millones de colones. Tenemos una casa ya lista para la venta en este nuevo residencial, construida en un terreno de 296 metros cuadrados, totalmente cerrado con tapia. Esta casa tiene un área de construcción de 140 metros cuadrados, con cochera, tres habitaciones, dos baños, sala, comedor y cocina. Puede ser suya por el precio de 47 millones de colones. Pero si lo que busca es una opción más económica, a un costado de la escuela, en la Esperanza de Río Claro, estamos iniciando la construcción de un nuevo residencial, donde podrá adquirir su casa desde los 27 millones en adelante. Hay financiamiento disponible por medio de la entidad financiera de su preferencia. Para más información puede llamar a los teléfonos 8-8-64-8518 y 8-8-40-6394. Constructora CHS